Saludos a todos, gracias por estar de vuelta unos minutos más esta noche en Desahogando la Noche, a tirar un golpecito nada más. Hemos estado bastante ocupados el día y bueno, pero siempre estuve pendiente ahí de algunas que otras noticias y en esta noche voy a hablar solamente de un temita que es el de la República Dominicana con respecto a lo que está sucediendo justamente después de que han pasado las elecciones. No faltan los arrogantes, no faltan los tutupotes, no faltan los analistas de mucho cuadre que se pasaron la campaña pregonando neutralidad y que bueno, muy analistas y todo esto, pero al final terminaron montado en la guagua, en la guagua de las payolas y ahora andan por ahí tratando de justificarse. Increíble, pero es así. Estamos en un tiempo en el que ahora vienen las excusas, los que se creen más papita que el papa, los que no saben ahora cómo enmascararse de nuevo para seguir engañando. Ya tengo una lista de la lista de los mentirosos, de los engañabobos que se pasaron todos estos últimos meses ahí a través de las redes tratando de ser neutrales, analizando la situación política y tratando de justificar el por qué puede ser uno, puede ser otro, pero al final de cuentas terminaron montados en la guagua y quizás porque los resultados se lo creyeron de verdad, haciendo mentiras y ahora están preocupados, queriendo continuar el engaño para ver si le apuran los chequecitos. Parece que hay algunos cheques que no han salido, digo yo, porque no se justifica de alguna manera. De todas formas, es bien interesante lo que viene ahora y algunos hasta critican el que a otras personas hayan salido, inclusive hayamos salido a felicitar al nuevo gobierno. En principio, por ejemplo, en el caso mío, yo no soy de ningún partido político, no estoy registrado en ningún partido político, no era mi preferido, si se quiere tener todavía más claridad, pero la mayoría decidió, la mayoría decidió y la mayoría, los que nos sometimos al sistema de elección democrático, tenemos que aceptar que el que preferíamos no ganó. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? En principio, reconocer que hay un nuevo presidente, que no es el que nosotros aspirábamos, pero es el que el pueblo, la mayoría eligió y al que hay que rendirle todo el respeto que se merece y en principio permitirle iniciar su obra de gobierno sin tipificarlo, sin ajusticiarlo, sin siquiera haber gobernado. Es decir, que me parece una injusticia, pero propio del salvajismo de algunas personas que se sienten desplazados y que prácticamente he dicho en palabras llanas, muchos de ellos tiraron su último cartucho en esta campaña y se engancharon a la guagua porque la publicidad hacía falta y nadie sabe cómo vienen las cosas, eso es lo que dicen. Entonces, vamos a esperar que este gobierno traiga buenas soluciones a las cosas que no están realizadas, a los pendientes, a los grandes pendientes. La estabilidad macroeconómica para mí es esencial y que gobierne, dejarlo en paz, apoyarlo y felicitarlo. Es de hombres y mujeres reconocer cuando se gana y cuando se pierde. Y para mí es un placer poder haber reconocido de manera humilde que esta persona de este partido, que no era mi preferido, pero que la mayoría del pueblo lo eligió. Y lo mínimo que yo puedo hacer es permitirle gobernar, ya que si en lo adelante las cosas no salen bien y se nota la misma indiferencia. Y sí le puedo pedir una cosa muy importante y creo yo que es única. El presidente electo debería hablarle al país. Yo creo que mañana él se va a reunir con el presidente y van a establecer ya los primeros contactos o el inicio del proceso de transición. Pero yo creo que posteriormente a esa reunión o al término de esa reunión yo pienso que el presidente electo debería hacer un llamado al país, a su gente, pero también a la oposición, porque se nota una rencilla, se nota un odio, se nota un recelo y eso no está bien. Ya las elecciones pasaron, ya ganó y ganó convincentemente. O sea que nadie puede estar alegando fraude ni alegando absolutamente nada. Él ganó limpiamente y limpiamente hay que aceptarlo y apoyarlo. Y yo le hago un llamado al presidente electo para que haga una alocución al país y llame y establezca por esa vía su liderazgo llamándole la atención a todos aquellos que están utilizando el triunfo como un método de venganza. No tanto de su partidario, sino de la oposición también. Y yo diría que más a la oposición. De todas formas yo espero que el proceso sea diáfano, que las cosas se lleven bien. Nosotros no necesitamos más problemas, tenemos suficiente. Esta pandemia todavía no ha salido del ambiente, se mantiene ahí amenazante, ahora quieren cerrar el país de nuevo. Yo no veo la necesidad. No estoy allá, pero me mantengo al día en la situación y no creo que sea necesario hacer eso. Sin embargo, sí hay que llamarle o utilizar los medios para recalcarle a la gente la importancia de la higiene, la importancia del distanciamiento, la importancia de utilizar la máscara. Cuando sea necesario, si usted está al aire libre, lejos de todo el mundo y no tiene gente a su alrededor y está en un ambiente respirable, sano, no tiene que tener la máscara. Eso es un contrasentido. Pero si usted va al supermercado, va a un restaurante o va a una tienda X o va a una reunión y se va a reunir con personas que usted no puede mantener su distancia, entonces sí es recomendable usar la máscara más por higiene que por otra cosa. Pero de todas formas, un llamado al presidente electo para que haga una alocución al país y se refiera en su alocución a las personas que están tratando de tomar el triunfo como un acto de venganza, que no lo necesitamos. Necesitamos un líder, necesitamos un líder nacional, un líder de todos los dominicanos, que resuma el sentir y las aspiraciones de todos los dominicanos y tiene una maravillosa oportunidad para hacerlo efectivo a partir de mañana cuando termine su reunión con el presidente. Ese sería mi principal tema, mi único de hecho al día de hoy, porque me interesa mucho que el país se mantenga en calma, que veamos las cosas con positividad y que nos demos la oportunidad todos de empezar, digamos que de cero. No es de cero en el sentido de que todo lo que se ha hecho se va a destruir, sino más bien de cero desde el punto de vista de un aire nuevo de gobierno, de una energía nueva de gobierno que está ahí a la vuelta de la esquina, que la mayoría de la gente lo decidió así y lo decidió en primera y única vuelta, precisamente para que no quepan dudas y para que el país se pueda ocupar de las cosas que son verdaderamente importantes ahora. Es decir, que ese es mi principal llamado. Le pido de todo corazón que haga esas palabras o diga esas palabras a los dominicanos para que sea el líder de todos a partir de mañana, como dice la canción. Buenas noches. No me extiendo más. Tengo otras cositas que voy a hacer ahora, todavía estoy un poco ocupado, pero les invito a que visiten mi página de Rides Corp en Facebook y Rides 65 en Instagram para los fines de alguna información que puedan obtener de mí a base de impuestos. Y también este programa lo pueden ver en grabado, en YouTube, en Desahogando la Noche. Muchas gracias. Que descansen. Me desahogé un poquito. Hasta la próxima.